Desde hace más de 58 años, la Asociación Damas Voluntarias del Hospital Regional del Magdalena Medio se ha reconocido por la labor social que han emprendido en favor de los más necesitados, que día tras día acuden a este centro asistencial y hoy requieren de ayudas para seguir supliendo insuficiencias en la población vulnerable. Le ayudamos a las personas necesitadas que vienen, pongamos de aquí, de barrios marginales o veredas, los pueblitos que vienen y gente trasladada acá, se les colabora con pañales, con ropa, con productos de aseo, con leches y con todo lo que se pueda. A veces nos piden hasta un almuerzo, muchas veces para el transporte, entonces se les colabora en eso. Para lograr su objetivo, las damas voluntarias ya planean una serie de actividades. Tenemos pendiente pronto una chocolatada o un bingo para recoger fondos para poder tener cuantas cosas que necesitamos. Por ello, hacen un llamado a los ciudadanos que desean contribuir con productos de aseo y ropa en buen estado, entre otros, y los hagan llegar al hospital. ¿Qué estamos necesitando? Pañales, productos de aseo, ropa en buen estado, calzada, sábanas, toallas, todo eso necesitamos. Nosotros estamos de lunes a viernes, de dos hasta cinco de la tarde todos los días, gracias a Dios. A diario, este grupo de mujeres se albergan en el Hospital Regional del Magdalena Medio para atender los requerimientos de las familias más pobres del municipio y la región.